Esta es la información aquí en Teguichaco, el canal de la ciudad. Saludamos con el ingeniero César Solorzano, asambleísta de nuestra provincia de Nato, además está para la reunión. Un gusto tenerle a César aquí en el estudio de Teguichaco. Bueno, muy buenas tardes. Le gusta en mi minoridad poder llegar nuevamente aquí a Chaco. Saludar especialmente a toda la ciudadanía que nos ve en este momento, muy especialmente a cada uno de los ciudadanos que hacen de Chaco una toma de grande. ¿Sociedad Patriótica considera lo que debe continuar en esta representación por favor de la asambleísta? Sí, así es. Bueno, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de poder ser parte nuevamente y continuar en la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué? Porque aún tenemos proyectos que nos presentaron en la Asamblea Nacional, los cuales no han podido salir. Como ustedes conocen, la gran mayoría de las asambleístas del gobierno ya han enfrentado muchas buenas ideas y buenas intenciones que hemos tenido. Por ejemplo, la ley de la Secretaría de la Amazónica lo que hace de nuestra Amazonía una reunión especial, según los 50 de la Constitución, presentamos ese proyecto de ley, está estancada eventualmente ahí. Igualmente, es como el proyecto de ley de becas, que lo presentamos viendo la dificultad que tenemos jóvenes, no solamente de Chaco, no solamente de países, pero nosotros nos debemos a nuestra Amazonía y lo presentamos como representantes de Chaco para toda nuestra Amazonía. La idea del proyecto de ley, le cuento, que ya presentamos, es que los pobres amazonicos puedan estudiar gratuitamente becados en cualquier universidad privada del país. Esto permitiría que la gran mayoría de jóvenes ingresen a los centros de educación universitaria, escogiendo la carrera que desean, escogiendo la ciudad en la que desean estudiar y sin obviamente pasar por todos los problemas que actualmente se dan en el tema del costo superior. Y como tercero también, impulsaron un proyecto importantísimo que es la creación del Fondo para Desastres Naturales, que iba a recaudar alrededor de 1.800 a 1.000 millones de dólares sin que se le suba un solo centavo a nada y sin que se le salga del pueblo. Eso necesitamos, por ejemplo, que se incremente derivan de 2 a 14 por ciento. Entonces, estas propuestas que hemos presentado en la Asamblea Nacional, realmente importantes, queremos impulsarla, queremos continuar y obviamente nuevas medidas más que tenemos, tenemos 16 propuestas más que más que más desde la parte tecnológica, la parte de innovación tecnológica e incluso el tema de transporte, el tema de licencia, muchas propuestas realmente que tenemos que son el beneficio de nuestro pueblo. ¿Cómo catalogas y los reconocidos? ¿Quién lo ya habrán hecho de la provincia? ¿Cómo catalogas el pensamiento de la gente hacia la sociedad? Bueno, en realidad, el sentir en los recorridos... ¿Qué dice la gente? Es evidentemente, primero, demuestra su molestia con el gobierno, están cansados de tanto impuesto, cansados de tantos problemas que ha causado con este gobierno y nos dicen que quieren un cambio, buscan un cambio. Lo que quieren los ciudadanos que están recorriendo en que vamos es, primero, que trabajemos por la educación, trabajemos por los jóvenes, trabajemos por los hijos, y nosotros vamos a enfocar de eso, lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo realmente con el apoyo de los hermanos, pero se siente cariño, lo más grande que se siente cariño, recorremos desde la primera de los ríos, desde la última comunidad hasta la parte alta, y realmente es impresionante el cariño que se siente en cada uno de los sectores, en cada una de las personas. Entonces, no me gusta mentir, y hasta ahora no hemos encontrado una sola persona realmente en la cual se ha manifestado en contra del trabajo que le hemos haciendo. Este es un diálogo con el ingeniero César Solorzano, asambleísta de la provincia de Nahu. Él espera, después de su apoyo, volver a la Asamblea Nacional para ser nuestro próximo representante. ¿Cómo está el cuadro, César? Bueno, eso es algo más importante que la ciudadanía debe conocer. Le cuento a la ciudadanía que nos escucha este momento y que nos ve que estamos renovados también en el partido como lo hemos hecho. Vamos jóvenes, incluso con la experiencia de este proceso, de lo que está pasando, de esta asamblea nacional tan difícil que ha sido, ¿no? Cuando hemos visto de fiscalizar, hemos permitido la necesidad de manera correcta, pero vamos integrados por cuatro personas, ¿sí? Cada una representa a un sector de nuestra hermosa provincia de Nahu. Yo represento a Tantona, mi alterna es la compañera Valeria Borges, que representa prácticamente, creo yo, al Valle del Quilus, porque es la única representante de todos los partidos políticos inscritos para asambleístas. Es la única, la única persona que es de aquí, del Valle del Quilus, ¿sí? De la parte alta de nuestra provincia de campo, es la única identidad. Entonces, tenemos mucha confianza en realidad, porque siempre hemos dicho, necesitamos un representante, necesitamos un representante, y, pues, ahí está Valeria Borges. Como segunda principal, una mujer quichua, una mujer quichua, y ella está a continuar sus estudios en Derecho, en el último semestre de Derecho va a ser como abogada. Se llama Janelle Grefa, una mujer muy inteligente, muy capaz, realmente ha demostrado todos sus dones, y, como saben, para ser candidato, realmente tiene que ver con los colqueras. Nosotros, como sociedad patriótica, siempre estamos en ver a las mejores figuras, a las mejores personas que puedan representar de manera correcta a nuestra provincia. Y, al término de Janelle, se encuentra el abogado, porque era de Valuto, una persona también con mucha experiencia en el tema legislativo, en el tema de Derecho, entonces, conoció mucho también de Dereyes. Entonces, aquí tenemos juventud, profesionalismo, interculturalidad, obviamente el espacio de la mujer y la experiencia, la experiencia positiva en el tema legislativo. Creo que hemos hecho un grupo, y presentamos realmente a la ciudadanía, un grupo sano, un grupo honesto, un grupo de nuevas figuras políticas, un grupo también de jóvenes, porque intentamos renovar, obviamente, lo que tiene que ver con el tema político, y un grupo comprometido por el cambio de nuestra provincia y de nuestro país. Creo que necesitamos también. Finalmente, ¿por qué el 17 de febrero de las elecciones, en este caso, el charco debería seguir confiando en César Suárez? Bueno, nuestras propuestas las van a conocer en otro momento que nos encontramos aquí, pero realmente creo que hemos desempeñado en ese encuentro de manera correcta, hemos representado de manera correcta en nuestra provincia, hemos tenido una experiencia positiva. Miren, han necesitado muchos representantes de aquí, de nuestra provincia de Hernán, pero creo que el mejor desempeño que ha tenido nuestra provincia en estos momentos difíciles, lo hemos tenido nosotros como partido y como personas. Por eso esperamos, obviamente, apontar con su apoyo en las próximas elecciones del 2017. Esperamos, obviamente, también que ustedes se empaten con nuestra madre de nuestra propuesta, de las 16 propuestas que tenemos. Y así, cada uno de ustedes pueda decidir el destino y el rumbo de nuestra provincia. Amigos televidentes, conversación con Ingeniero César Suárez Orzano, asambleísta y candidato a la vez por nuestra provincia de Hernán. Ingeniero, gracias. Gracias.